Miembros de la Resistencia, dirigíos de inmediato al centro de ingreso más cercano. Os aseguramos que no os ocurrirá nada de falta. Prometido. Miembros de la Resistencia, dirigíos a la zona mid del centro de ingreso más cercano para proceder con la modificación de conducta. Será divertido. Mucho. Parece que el traje va estupendamente. Nadie se ha percatado. Esa es la ayudante. Y ese, el Infobot. Buen trabajo. Ahora desencripta esa cosa. ¿Dónde está el Infobot? ¿Dónde está el Infobot? ¡Ve, ve, ve! ¡Túna está ahí delante! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Eh! ¡No pasa nada! ¿Ves? Soy yo. ¿Privet? ¡Shh! ¡Me voy! Ten, te ayudará a volver. Está diseñado como talla única, así que debería... ¡Gracias! ¡Sí! ¡Hace un día espléndido para el Festival de los Héroes! ¿No te parece raro que monten este tinglado por nosotros? ¡No! ¡Hacemos nada heroico desde hace... ¡Uf! ¡Años! ¿Y si piensan que estamos acabados? ¿O... ¿Y si lo estamos de verdad? Por suerte, no tendremos que hacer heroicidades. A menos que sonreír y saludar cuente. ¡Ah! ¡Vale! ¡Recibamos con un fuerte pauso a nuestros maestros de ceremonias! ¡Acho! ¡Chi! 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 ¡No me voy a perder ni molestos ni quark! ¡Seré vuestro alfetrio! ¡¿Eh? ¡Y acompañando a Skid's Mag-Max! ¡Y bien! ¡Rels Tiki! ¡Un aplauso para nuestros héroes! ¡Hoy hemos preparado un programa muy especial para todos! ¡Empezando por mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y terminando con un regalo sorpresa de Clank! ¡Para Galaxy! ¡Ah! ¿Lo tiene que saber toda la galaxia? ¿Cómo? ¿Un regalo? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Ya verás! ¡Nos espera al principio del desfile! ¡Vale! ¡Pues en marcha! ¡Lo empezó en el planeta Belding con Ratchet! ¡Un distrito mecánico que ansiaba salir a la... ¡Entonces la nave... ¡Oh, ja, ja, ja! ¡El público en frente! ¡Y ahora nuestros héroes despejarán esta barricada defensiva! ¡Y cómo olvidar la invasión larga de Gerwald! ¡Demuéstrales al público esa puntería espectacular que te caracteriza! ¡Eh! ¡Creo que he encontrado al Lombax! ¿Se supone que esto es una recreación de algo? ¡Va a ser una jugosa recompensa por tu cabeza, Lombax! Ratchet, ¿me da que esto no es parte del espectáculo? ¡No, ya ni de sus hijos! ¡ käytanis veros! ¡Tiene 這! ¡No, ya ni de sus héroes es posible! ¿Nosotros? Espero que esto no tenga que ver con tu regalo. ¡Deprisa! Debemos llegar al principio del desfile. ¡Activando Magneto Botas! ¡Venga, que no pare la fiesta! ¡Sushi! Eso que solo iba a hacer sonreír y saludar, ¿eh? Los Blurk andarán detrás de todo esto. Los Kragmitas o... ¡Oh, Dr. Nefarius! ¡No puede ser! ¡Nefarius lleva retirado más tiempo que nosotros! ¡Bienvenidosa! ¡Va por él, Robochuchos! ¡Ah, vamos a volver a los viejos tiempos! ¡Ahora tendréis que afrontar el peligroso tapón de tu espina! ¡No puede ser! ¡Ahora tendréis que afrontar los viejos tiempos! ¡Ah, los misterios del gran reloj! ¡Otra repetida! ¡Ve ya un problema súper emotivo! ¡Prepárate! Tienen más sicarios ¡Ahí está! ¡Va por la fuerza recompensa! ¡Ahí está! ¡Vamos ya la nave de despliegue! ¡Ahí está! Estoy un poco oxidado pero no ha ido mal ¿No hay más? Y ahora llegamos al momento presente de nuestros héroes Ratchet, el último Lombax conocido Y cuya especie se perdió en otra dimensión Recibirá un misterioso regalo de Clank He preparado un discurso, pero teniendo en consideración que nos están atacando, iré al grano Ratchet, no sé dónde estaría sin ti Eres mi mejor amigo, mi compañero Y has dejado atrás muchas cosas para... He reparado el dimensionador Podrás viajar entre dimensiones y encontrar a tu familia ¡Oh, colega, yo...! ¡Doctor Nefarius! ¡Ratchet y Clank! ¡Qué agradable sorpresa! No esperaba veros aquí Ya que mis sicarios os tendrían que haber aniquilado hace ocho minutos ¡Oh, ¿qué es lo que quieres, Nefarius? ¡Esto! ¿Es que ya no se imprimen manuales de instrucciones? ¡No, no, no, no! ¡Y tenemos que quitarle el dimensionador al Dr. Nefarius! ¡Sí, y deprisa! No sé qué ha planeado, pero seguro que no es bueno ¡Bien! 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 ¿Todavía seguís aquí? ¡Pues claro! ¡Cómo no! ¡Bien! ¡Oh! Debía haber imaginado que Nefarius haría de las suyas No te martirices, será como en los viejos tiempos Vamos, creo que Nefarius ha aterrizado cerca de la estación de tren Oh, la señora Zurkon, pillemos un arma Rache, mi cliente favorito, ahora tienes acceso a mi línea de armas Omega Son muy exclusivas Disfruta de la letalidad Omega Fíjate bien en el rebotador Puede parecer el clásico lanzagranadas olvidado en el armario de tu padre Pero, fíjate mejor Cuando una granada explota Suelta a otras más pequeñas que rebotan contra los enemigos Y que explotan todavía más Tienes buen gusto, sí Esa arma quedará de lujo en tu arsenal No, 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 no Vienen más sicarios No, 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 no ¡El último! ¡El tren se marcha! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Así es como suena la pólvora auténtica! Y el Ejecutor, con sus dos cañones de dulce, dulce destrucción. Aprieta el gatillo un poco para usar uno de los cañones y, si te ves con confianza, apriétalo del todo para disparar con los dos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Suelta el Dimensionador, Nefarius! ¡Suelta el Dimensionador! ¡Sí, claro! ¡Por fin hoy vais a saber lo que es la derrota! Y por cierto, ¡es agotadora! En cuanto desdicen las dichosas coordenadas... ¡Despídete! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué ha sido eso? Creo que tenemos un problemilla. ¡El puente está inutilizado! ¡Tiene que haber otra forma de cruzar! ¡Mmm! ¡Las brechas reaccionan al cuarzo fásico de tu guante! ¡Apunta hacia una de ellas! ¡Sí! ¡Seguro que nos tiene de pez! ¡Ven con destino Villarecompensa! ¡Soldad a los Robochuchos! ¿Cuánto les pagarán, Nefarius, a estos tipos? No lo suficiente. ¡No! ¡Fuente! 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 ¡Cuidado con la cabeza! ¡Esto es peor de lo que pensaba! ¡Caen tiburones de aretas! ¡Ayuda, por favor! ¡Sabía que vendríais! ¡Pumpe eso! ¡Eso era un cracken! ¡O quizás un pulpo muy grande, sí! ¡No! 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 ¡La nave de Nefarius! ¡Hay que subir de alguna forma! ¡Los taxis que salen de esa parada pasan muy cerca! ¡Pues no podemos quedarnos en tierra! Oye, ¿cuándo reconstruiste el dimensionado? Tengo mis aficiones Sé que encontrar a los Lombags siempre ha sido importante para ti Por eso pensé que podríamos hacerlo juntos ¡Vaya! ¡Qué considerado! Pero, ¿qué es lo empezamos por quitárselo a Nefarius? ¡Cuidado! ¡Aquí está el reto! Siguiente parada, Nefarius Las derechas se están descontrolando ¡Nefarius ha perdido totalmente el control! ¿Qué es eso? La señora Azurcon tiene opciones estupendas para ti La señora Azurcon espera volver a verte ¿De verdad ha vuelto el Dr. Nefarius después de todos estos años para apoderarse del universo otra vez? Eso parece Y ojalá se le estuviera dando lo peor ¡Viva el Dr. Nefarius! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Robo Chucho! ¡Bien hecho, Ratchet! No lo habría conseguido sin ti. ¡Venga, ahora a por Nefarius! ¿Vosotros? ¡Menudos inútiles! Esto me pasa por dejar que mi ayudante se cogiera la baja por matrimonio. ¡Rápido! No podemos dejar que Nefarius abuse del dimensionador. ¡Mirad! Hay que mermar sus defensas. ¡Ah! ¿Te ha dolido? ¡Ah! ¡Ah! Los sapos son... ¡Muy desagradable! ¡Ja ja! ¡Eso! ¡Uñe el...! ¡Toma eso, Nefarius! ¡Oh, cielo! ¡No te está apuntando! ¡Bien! ¡Lo estás debilitando! ¡Bien! ¡Lo estás debilitando! ¡Ameboiles! ¿De dónde los ha sacado Nefarius? ¡Hoy se completará mi plan definitivo! ¡Es perfecto! ¡Impecable! ¡Nada merece! ¿Cuántas veces hemos oído eso? ¡Pues más o menos! ¡Más ochenta! ¡No! ¡No lo mismo! ¡Hoy va a ser la última! ¡Ah! ¿Creéis que una derrota aplastante es suficiente para detenerme? Pues, sí. ¡Va a ser que no! ¡Iremos a una dimensión en la que yo siempre gano! ¡Así por fin sabréis lo que se siente! ¡Las dimensiones se están debilitando mucho! ¡Es muy grave! Pues, bueno, no es. ¡Genial! ¿Dónde estamos? ¡No idea! ¡Cracken! ¡Fuerza las profundidades! ¡Buenos brazos tienen! ¡Los han abordado! ¡Fuera de mi barco, bestia asquerosa! ¡Lo he conseguido o no! ¡Estamos! ¿Y todo este neón? Esta es la parte en la que pierdes. ¡Ratchet, el dimensionador! ¿Ratchet? ¡Oh, cielos! Mi brazo... Y... No... El dimensionador a... ¿Qué es lo que he hecho? ¿Que qué has hecho? ¿Quién eres tú? Alguien con muchas preguntas. Demos una vuelta. Ya. ¡Espera! Tengo que encontrar a mi amigo. ¿Dónde? Estoy. Eso soy yo. ¡Soy yo! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Soy el mejor! Emperador Nefarios. Ya habéis vuelto de vuestra conquista. ¡Sí! ¡Emperador! ¡Vamos! 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 ¿Clank? ¡Clank! ¿Una Lompax? ¿Qué sitio es este? ¿Dónde estás, Clank? Quizá alguien lo haya visto por aquí. Acaba de pasar un dragón volante. Por favor, que me espere algo positivo. Bienvenidos al bazar de Ciudad Nefarious. Acordaos de darle las gracias a nuestro magnífico emperador antes, durante y después de cada compra. ¿Emperador? ¿Significa eso qué? ¿Ahora hay dos nefarious? Primero Clank, luego Nefarious. Quizá esté en este bazar. ¡Eh, Lompax! ¿Crees que esas brechas moradas son arco? Ya verás el tiempo. ¡Un momento! ¿Has olvidado tu pedido? ¡Venga, pasa! La señorita Zurkon te puede vender armas, pero no llames la atención de ninguna manera o, en fin, la resistencia no durará. ¿La resistencia? ¡Oh! Perdona, corazón. La señorita Zurkon aún no se ha acostumbrado al... espionaje. ¡Suelta al rey! ¡Plank! 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 ¡No! ¡No! ¡Tengo que seguir a esa nave! ¡Cómo salgo del planeta! ¿Es una prueba? Solo las naves reales tienen permiso para salir. Las demás... ¡Oh! Pero Phantom puede ayudarte. Sigue la música hasta el Club Nefarius y seguro que lo encontrarás. Club Nefarius, vale. Ah, y buen trabajo, agente Zurkon. ¡Es muy emocionante! ¿Cómo sonará el Club Nefarius? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Saludos al Club Nefarius! ¡Claro que vuestro emperador ha vuelto! ¡Ehm! ¡Soy yo! ¡El emperador! ¡Y me alegro mucho de estar aquí! ¿El Dr. Nefarius? ¿Qué ha sido del verdadero emperador? Sigue la música y me encuentro en la sala. ¡Eso! Tiene pinta de Club, sí. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Aquí está! ¡Lo que faltaba! ¡Mi primera misión en siglos! ¡Y van y me descubren! ¿Fantom? ¿Es Skid? ¡Fantom! ¿Eh? Tengo que ocuparme de ellos, lo llama por Phantom también Ese tenía que ser Phantom Tipo misterioso con un holo disfraz ¡Seguro! ¡Phantom! ¡Espera! ¿Quién eres? ¡Estaba completando una misión! Soy Ratchet ¡Me han dicho que... ¡Nada de nombres! Tienes que espabilar si quieres entrar en la resistencia, novato ¿Por qué todo el mundo piensa que soy de la resistencia? ¡Es país! ¡Seguro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sprint fantasma! ¡Suscríbete al canal! 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 Un momento, cielo. ¿Vas a la azotea? Deberías usar antes ese raritanio que llevas ahí para mejorar tu arsenal. La tienda de la señorita Zurkon es sinónimo de calidad. No sabes cómo disfruto con las mejoras. Gracias por tu ayuda, agente secreta Zurkon. Buena suerte ahí arriba. La señorita Zurkon no ha estado aquí. Al final lo has conseguido. Impresionante. Un momento, ¿me ves? ¿Dónde estás? ¿Tienes lista mi nave? Pronto la tendrás. Descuida. Solo necesito que me ayudes una última vez. El spa de Nefarius. Si distraes a esos soldados, yo piratearé el dirigible publicitario de Nefarius para que la ciudad reciba un mensaje inolvidable. Parece sencillo. Patrullad en búsqueda de lentes. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A la porra, Corrigo! ¡Las acciones valen más que las palabras! ¡Por fin! ¡Torre Nefarius! ¡Allá voy! ¡Vaya! ¿Dónde has aprendido a...? ¡He puesto el dedo en la llaga! ¡Vale! ¡Un trato es un trato! ¡Ella es Glitch! ¡Te va a colar en la lanzadera privada del Emperador! ¡La consola de acceso está en la estatua de Nefarius en el centro de la ciudad! ¡Conéctala! ¡Y ella hará el resto! ¿Qué haces? ¡Acabar con este mundo corrupto! ¡Desde dentro! ¡Sea fuerte, hermano! ¿Cómo pretende que llegue al bazar desde aquí? ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Ahora solo tengo que... ¡Oh! ¡Bienuda velocidad! Tira la estatua, usar a Glitch, conseguir la nave y luego encontrar a Clank en sargaso. ¡Ya voy, amigo! ¡Aguanta un poquito más! ¡Eh, cariño! ¡Se me olvidó decirte antes! ¿Qué he escondido en la parte? ¡Ajá! ¡Esa debe ser la consola de acceso! ¡Está prohibido! ¡Saltado! 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 ¡¿Pero de dónde has salido?! ¡El doctor no me desanimará! ¡Ostras! 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 ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! ¡Me alegra comprobar que has sobrevivido al viaje! ¡Ahora al fuego! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No puedes pararme! ¡Oh, no! 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 ¡Al menos ha sido de ida y vuelta! ¡Venga ya! ¡Tento destruirte lo antes posible! ¡Listo! Por fin puedo conectar a Glitch a esta consola de acceso. ¡Ah, hola! Debes de ser Glitch. Soy Ratchet. Perdona por las sacudidas de antes. Las cosas no van lo que se dice bien y... La verdad... Creo que eres la única que me puede ayudar. Gracias. ¡Ratchet! Parece un buen chico. La infección empieza a remitir. La infección empieza a remitir. Bien, 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 bien. Supongo que... ¡Pues lo he conseguido! ¡Qué bien! ¡De verdad lo he... ¡Vaya! En fin, parece que el ordenador vuelve a funcionar. Prepárate para hacerte con esa nave Ratchet. ¡Lo has logrado, Glitch! ¡Bienvenido, su majestuosa majestad! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Trampas portales, bots de guerra, cinco cañones antiplanetarios y un sistema de vigilancia que recorre toda la ciudad, si aún funcionara el maldito dimensionador. ¡A por él! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Clank! ¡No, no, 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 no! ¡Bienvenido, amo y señor! ¿Me da la contraseña? ¿Para qué quiero contraseña? Soy el emperador y te haré picadillo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aredme a ese lombax! Así que el dimensionador lo robó el tal Doctor Nefarius, que lo usó para traeros hasta aquí. Y ahora tienes que encontrar a tu amigo, que es también casualmente otro lombax, para salvarnos a todos. Y vuelta a casa. Debes de pensar que soy idiota. Oye, estoy segura de que ese Doctor Nefarius existe. Pero esto sin duda es cosa del emperador. ¡Socorro! ¡Nos están atacando! ¡Que alguien... ¿Mort? ¿Qué ocurre? ¡Oh, cielos! ¡Agárrate! ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Tú qué crees que hago? ¡No! ¡Ah! Pero... ¿a dónde me llevas? Iba a llevarte a mi escondite, pero primero tengo que recetar a mis amigos en la fábrica de... ...en la zona. Hay una búscalo que vendrá merodeando cerca de mi escondite. Hacía siglos que no me alejaba tanto. Nos separa un buen montón de ácido de la fábrica de gelatón y o de los mods. A esos escarabajos no les afecta el ácido del pantano. ¡Velocibajos, sí! Por eso voy a montarme en uno cuando consiga acercarme lo suficiente. ¡Hala! Esto no estaba en mi cuenta la última vez. ¡Claro! Es que he incluido a... ...nuestro amigo en común en Ciudad Nefarius. Vale. Venga, ¿a qué estás esperando? Me alegro de haber podido ayudar. Lo siento, pero esto no es bueno para el negocio. Bueno. ¿Dónde está el negocio? Lo siento, pero esto no es uno de los que debería tener. Listo. ¡Sai el negocio! ¡Sai el negocio! ¡Sai el negocio! ¡Azá! ¡Aa luz! ¡Sai el negocio! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Parece que tienes un hilabrechas integrado. A ver, sábelo todo. ¿Dónde estamos? Esto... ¿Un bolsillo dimensional? Quizá haya surgido por la destrucción del dimensionador. ¡Es Maynard, el robo ayudante de los morts! Se habrá colado en la brecha de algún modo. ¡Mira, el velocibajo! ¡No, no! ¡No te escondas! ¿Ahí estás? ¡Te tengo! ¡Oh, cielos! ¡Sí! Quizá Maynard puede llevarme hasta los morts. Me gustaría evitar el ácido, si fuese posible. ¡Venga, Maynard! ¡Vamos con los morts! ¡Vamos con los morts! ¡Perdón! ¡Cuidado! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada! ¿Lo ves? ¡No siempre me chojo! ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Ahí está la fábrica de geladonio! ¡Ya voy, morts! No hemos seguido al lombax y a su robo mascota por las dimensiones para que unas bolas de pelo nos detengan. Tienes como nueve segundos y medio para decirnos dónde está. ¿Uno? ¡Espera! ¿Ves? Están buscando a Ratchet. No te estoy engañando. Lo que tú digas, tuercas, voy a hacer para mis amigas. ¡Eh! Yo sé dónde hay un lombax, pero es un hueso duro de roer. ¡Lombax! ¡Lombax! Lombax! bien estáis bien nosotros cuando hemos oído que buscaban a un lombax hemos pensado que eras tú y mira por dónde aquí estás salvándonos el pellejo espera y los demás pues algunos morts se han quedado atrapados en esa nube ni idea de lo que es pero cada vez es más grande entre eso y nuestro nuevo amiguito no estamos para tirar cohetes tranquilos dejádmelo a mí y por si os aburrís cuando no esté la pillé donde zurky por fin mort va a ser capaz de arreglar la nave de zurky espero que esos piratas no te hayan dado mucha guerra solo un poco dásela a tu amor cuando la hayas sacado de ese revoltijo morado próxima parada el escondite pero primero tengo que bajar el puente muy bien no entrar vale si me lo permites tengo cierta experiencia con anomalías dimensionales yo claro saludos bienvenido cómo has llegado aquí exactamente dónde es aquí no lo sabes bueno yo tampoco diría que es un espacio entre dimensiones quizá no sea nada o quizá sea una fisura entrópica que convertirá el universo entero en una sopa amorfa el tiempo lo dirá el tiempo lo dirá oh cielos bueno me llamo clang permíteme que te ayude sí claro clang yo soy el profeta cósmico omnividente del sector interdimensional 2255 fase omega pero llámame gary aquí está clang antiguo bot de guerra formó equipo con un lombax fue todo un héroe toma ya oh amigo de mi padre entiendo tu padre puede que sea a ti a quien estaba esperando me ayudarías a arreglar las dimensiones entonces le dije oye mort 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 y tú tenéis que esconder la limonada antes de que mort aparezca hola los ha salvado como lo has hecho no no estoy seguro no estoy seguro Ribet como diablos te va mira quien es no te vas a creer el día que he tenido el viaje ciudad nefarius fue un desastre me estrellé con la nave y eso déjaselo a tu amiga mort bueno eso suponiendo que me hayas traído la pieza que te pedí te voy a dejar este viejo trasto como nuevo solo necesito bajar ese puente y luego te llevaré a mi escondición y que vamos a hacer allí pronto lo descubrirás pero qué pasa por qué nos está atacando que nos está atacando que nos está atacando para ahora un lombas hola nudo granthor estás hecho eh espero que tengas munición de eso ah nunca el derecho esta ка ¡También eres un poco cabezota! ¡No hay más enemigos cerca! ¡Ve! ¡Hemos subido el puente hacia tu escondite por seguridad! Se agradece el detalle. Tengo que llegar hasta allí. A ver si lo adivino. El chisme de mi puente puede interactuar con... La brecha esa. El y la brecha, sí. Apunta hacia ella. ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Ah! 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 Ahora a por los interruptores a presión de los mordes. ¡Ah! 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 ¡Los Mords son así de graciosos! ¡Hay que pulsar los interruptores rápidamente! ¡Sí! ¡Los Mords son así de graciosos! ¡Hay que pulsar los interruptores rápidamente! ¡Sí! ¡Los Mords son así de graciosos! ¡Por fin! ¡Vamos a descubrir la verdad sobre mí! ¡Mmm! ¡Ojalá pudiera hablar con Rasen! ¡Var dulce! ¡Var! ¿Por qué te cuesta tanto confiar en mí? Mira, los robots no van mucho por eso. Sobre todo cuando están haciendo pedazos. ¡Oh! ¡Estamos a salvo! ¡Esto es completamente innecesario! ¡Un Lombax! Bueno, así que no habías mentido. Como ya he dicho varias veces. Tu Nefarius se parece mucho al mío. Y también es un villano. ¿Y ese Lombax? Te puede parecer una locura, pero... ¿Crees que podría ser tu equivalente dimensional? O algo así. Mira, no sé qué pasa, pero vamos a arreglarlo. ¿Vamos? Creía que los robots no iban contigo. No todos, solo la... Mayoría. Ya sabes, como el emperador, sus estúpidos fieles, los piratas... Sí, también capto la ironía. Oh, mis disculpas. No era mi intención. ¿Te sientes mal? ¿A pesar de que acabo de ver ese diario cerebral tuyo? ¿A pesar de que acabo de ver eso? ¡Cielos! ¡No! ¡Oye! ¡Ese robot Velma es mío! ¡Desplegad exclusivos anfibios para neutralizar a la bola de pelo! ¡Aguarda, duertas! ¡Ya voy! El estabilizador de vuelo debe de estar en el lomo. Si consigo, llevarás de él y atizarle el picho entero. Se vendrá abajo. ¡Se aleja! ¡Ese robot Velma es mío! ¡Desplegad exclusivos anfibios para neutralizar a la bola de pelo! ¡Aguanta, duertas! ¡Ya voy! El estabilizador de vuelo debe de estar en el lomo. Si consigo, llevarás de él y atizarle el picho entero. Se vendrá abajo. ¡Voy a golpear el estabilizador! ¡No! 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 Tienes que estar de... ¡Será lo que te aniquilemos! ¡Eso es todo lo que sabes hacer! El esperador tiene el listón muy bajo. ¡Devuélveme a mi robot! ¡No! ¡La energía de reserva para ser restaurado! ¡Un estabilizador de vuelo! ¡Maravilloso! ¡No escapa! ¡Tienes que estar de frente! ¡Cambio de táctica! ¡Desplegad explosivos anfibios! Haz lo que quieras. No conseguirás escaparte de mí. ¡Te puedo salvar a tuercas! No podré alcanzar el estabilizador hasta que me suba a esa cosa. ¡Ahora sí que tienes la destrucción que necesitas! ¡Vamos! 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 ¡No me dejas a mí pilotar! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos van también! ¡Vamos! ¡Qué mala suerte! ¿Tuercas estás bien? Tú me has salvado. Gracias. Sí. Bueno, aún tenemos temas pendientes. Vamos a ver si los Morts han arreglado la nave. Por cierto, ¿qué te parece si te conecto a un amplificador de señal para arreglar tu transmisor? Pues sería... maravilloso. No es tan interesante como lo que vamos a encontrar en este infobot, pero casi. ¡River! ¡La nave está a tu disposición! ¡Mort! ¡Lo has arreglado! Gracias. ¿Y listo? Desde luego. Tómate tu tiempo, cielo. Pues eso le he dicho yo. Mort, ¿me ves cara de ingeniero mecánico? Para que te enteres, soy ingeniero eléctrico. No olvides hablarles de mí a todos tus amigos. ¿Qué es lo que dice? Phantom, Moidoy, Capitán Quantum, Klatschki. ¡Yo! Atención, resistencia. Voy a colgar en la red los objetivos del emperador. Venga, arreglemos el transmisor. Hay que salvar la dimensión antes de que nos encuentre el emperador. Volver la dimensión antes de que nos sienta bien. Venga, ¡Y Signor de Desarquitas! ¡Gracias,émonos! Y Signor de conays feels difícil.